¿Cómo están? Antes que nada quería saludarlos, quería agradecerles ahí por estar al pie del cañón en este momento que me tocó vivir nuevamente el día de mi cumpleaños agradecer tantos saludos y agradecer también la nominación al Grammy pero me entero en esa noche que me tenía que operar de manera urgente no estaba nada programado, fue un problema en una línea intestinal que se tenía que operar pero gracias a Dios ya pasó no hubo riesgo de vida, quiero desmentirlo no hubo neumonía, no hubo problemas en el esófago fue una operación de muy poquitos días y ahora estoy en pleno postoperatorio recuperándome para estar muy pronto en el escenario con todos ustedes muchas gracias por tanto amor, simplemente gracias por tu mano Gracias por ver el video